No, no, no. Esto no puede ser. ¡No me puede estar pasando esto! Amor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué reaccionas de esa manera? Me acaba de llegar un correo, mi amor. Están recortando personal y... me acaban de despedir. Cinco años de mi vida le dediqué a esta empresa. ¡Cinco años! ¡Mira lo que me hacen! Pero, ¿pero cómo es posible? Siempre te felicitaba tu jefe por tu trabajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer si tenemos las deudas encima? Yo puedo ir a buscar trabajo. Por favor, permíteme hacerlo. No, no, tú sabes que eso no me gusta. Esa es mi responsabilidad, mía. Pero por favor, déjame ayudarte. Además, sabes que yo estoy para apoyarte y yo no quiero seguir encerrada en esta casa. ¡Ya te dije que no! ¿Qué escuchas? Amor, pero... tampoco reacciones de esa manera. Yo sé que estás molesto, pero no tienes por qué tratarme así. Amor, perdóname. Perdóname, pero tú sabes que... que no me puedo controlar, mi amor. Perdóname. Mi vida, voy a ir a la empresa. Voy a hablar con mi jefe para ver si me puede ayudar, ¿sí? Está bien, amor. Ve y ojalá te puedan ayudar. Sí, amor. Ya regreso. Ve con cuidado. Hace tiempo que hemos intentado tener un hijo. Y ahora que se nos da, están sucediendo tantas cosas en nuestras vidas. Henry ha cambiado muchísimo. Sus reacciones me asustan demasiado. Dios mío, ayúdame, por favor. Todo va a salir bien, mi amor. Te amo desde ya. Amor, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo tu jefe? Que ya no hay nada más que hacer. Que ya está todo decidido. ¿Y ahora? ¿Cómo le digo que estoy embarazada? Dios, ayúdame, por favor. ¿Te pasa algo? Estás como rara. Amor, tengo que darte una noticia. Algo que hemos estado esperando hace mucho tiempo. ¿Es en serio, mi amor? Gracias, mi vida. Gracias. Víjeme. Víjeme. Llegaste en el mejor momento de mi vida. He dejado varias cartitas de trabajo y ni siquiera ninguno, ninguno me han llamado. Se me está acabando todo lo que tenía ahorrado. Y hasta mi computadora tuve que venderla. Amor, aquí está el almuerzo. ¿Qué es esto? ¿Estás bien de la cabeza o qué te pasa? Pero esto es lo que hay. Y tú sabes que no tenemos dinero. ¿Esto? Pero al menos tenemos que comer. Mi amor. Perdóname, mi amor. No sé. Me dejé llevar mi vida. Tú sabes que... Que cuando yo estoy estresado, soy muy impulsivo, mi amor. Perdóname. Perdóname. Sí, no te preocupes. Pero yo sé que estamos pasando por malos momentos. Pero tampoco tienes por qué reaccionar así. Aprende a controlarte. Mi amor. Mi amor, te prometo que voy a tratar de controlarme, mi amor. Sí, te lo prometo. Mi bebé, todo va a ser bien, mi amor. Todo va a ser bien. Todo va a ser bien. Todo va a ser bien. Estoy harto de esta situación. No me ayudas para nada. Eres un inútil. Tú eres el inútil que no puede conseguir un trabajo. ¿Cómo me llamaste? No me ayudas para nada. Ya llegué, mi amor. ¿Cómo te fue, amor? Te noto un poco triste Cansado, mi vida Ya dijeron que me iban a llamar otro día Para que les vuelva a ayudar Pero ¿No le pediste que te tome en cuenta Para que te deje trabajando ahí? Sí, por supuesto que les dije ¿Qué pensabas? ¿Que me ibas a quedar callado? Pero tampoco me trates de esa manera Tú no eras así No eres el único que la está pasando mal Yo también lo estoy Por favor, tratemos de llevarnos bien Sí, mi amor, discúlpame Te amo demasiado Tú y mi hijos Son mi motor para salir adelante Yo también te amo Ya verás que muy pronto Vamos a salir de todo esto Juntos vamos a vencer cualquier obstáculo Gracias por ser mi apoyo incondicional Gracias por permanecer a mi lado siempre A pesar de tantas cosas Eres una gran mujer Por cierto Y mi hijo Está dormidito En la habitación Voy a verlo Quiero darle muchos besos René реal Miras Aparece Tú Vieres Duarte Muchas gracias Vieres Su Cuándo Favor En La invitación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, mi amor, para cambiarte la sala y que tu papá pueda descansar, ¿sí? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué?